Real hasta la muerte, baby Manuel Mi bebé media insegura Es toda una locura Bebé, tú me torturas Cuando te me trepas encima sin censura Y si tú quieres una estrella Yo te bajo la luna La noche está oscura, bebé Sienta dentro de ti mi calentura Con certeza ¿De dónde salió tanta maldad con tanta belleza? Y tú eres una diabla, pero tu cuerpo es naturaleza Y yo sé que tu hombre a ti te falló y te llenó de tristeza Pero tú eres mi reina, bebé, mi princesa Yo te fallé y me enamoré de tu cuerpo Y él te falló y pa' ti ya él está muerto Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo Me besiste y tus piernas te tiemblan cuando te toco y cuando te aprieto Porque tanto eres el amor Que no te deja pensar, que te prohíbo olvidar y que a veces te mata el dolor Que no te deja amar, que te enseñaron a odiar y que hasta te cambió el corazón Y te dejaron heridas y cicatrices por culpa de una traición Pero por ti yo mato, hay que ser, aunque haga una vida en prisión Bebé, tú eres mi bombón Mojada como un ciclón Tú eres una tentación Yo te probé y me enamoré de tu cuerpo Y él te falló y pa' ti ya él está muerto Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo Me besiste y tus piernas te tiemblan cuando te toco y cuando te aprieto Y si me muero mañana, ya lloré con tu almohada Te diga que yo te amaba en tu cama y que me descontrolaba Y que soy el amor de tu vida, tu bandido y tú mi bandida Que entre la lujuria y la bebida yo te dejaba batida y que hacía mía Yo te devoraba y me quemaba en tu llama No me importa la fama, tú me amas y mi nombre te aclama Yo te probé y me enamoré de tu cuerpo Y él te falló y pa' ti ya él está muerto Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo Me besiste y tus piernas te tiemblan cuando te toco y cuando te aprieto Yo te probé y me enamoré de tu cuerpo Y él te falló y pa' ti ya él está muerto Yo te hago el amor, yo soy un hombre completo Me besiste y tus piernas te tiemblan cuando te toco y cuando te aprieto Real hasta la muerte, baby Anuel Maradime Fravian Maradime Ingeniero Los Intocables de los Illuminati Ahí te bebé Regal hasta la muerte